¡Suscríbete al canal! ¿Tiene su pasaporte de ellos? No, señor. ¿Usted es ilegal y caiga haitiano en documental? Yo lo sé, pero... ¿Qué pasó entonces? Nada, es un error que uno comete. ¿Primero a ver que usted caiga un precio para haitiano? Así es, señor. Yo fui a buscar a ese muchacho que estaba en la lega, entonces me paró y me chequeó porque yo estaba sin documento. ¿Tú tienes documento? Por eso yo estoy aquí, porque yo entiendo, entonces yo, él está ligado, entonces me entró para acá. ¿Dónde fue eso? A ti, yo, Pablo. ¿Ahí te agarró? Sí. ¿Deja tu bien a comer? Debe vivir cerca de Chiqueo, porque yo le da confianza, yo crucé en el chiqueo, porque él lo conoce a todos los guayas que están en el chiqueo, anda para arriba, está mandado, y ha dicho a los guayas. Entonces, a él lo, 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 lo traje, lo manda para acá para abusarme, para abusarte también a él, porque está en su documento. ¿Tú ves que él no tiene derecho a revisar documentos, si está en la lega o está...? Él tiene un visa un año de ese documento, ellos revisan el pasaporte y intentan elegir. ¿A dónde se chiquean aquí? ¿Cuándo lo bajaron ustedes? Ayer, como a la una, a la una de las diez, entonces, vienes, vengamos, yo fui a buscarla, para que jugamos el torneo, ande padre ahí, a ti. ¿A dónde juegues? ¿Qué deporte juegues? Fútbol, jugamos. ¿Qué deporte, bendición, Montes, bendición? ¿Qué deporte, bendición, Montes, bendición? ¿Qué deporte, bendición?